Y de nuevo, brunda, colonia Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor y tu Dios Eso creo que yo Es tu verdad, solo la comentarás conmigo A nadie dirás la verdad, que no sientes nada Si yo fui culpable, te pido perdón Miente por favor Si no me amas, qué tal si lo acepto Pues como te quiero, yo resistiré Mas yo no me iré Dibujaré un corazón partido en dos Fingiéndote que aún somos dos Igual que ayer y no me iré Encontraré una razón mintiéndome Igual que tú resistiré Iré fingiéndote que no me iré Y somos calomeros Oiga No paramos Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu sol y tu Dios Eso creo que yo Lucha contra aquellos que quieran hablar de más Porque en mi fantasía yo soy el dueño Mi sueño lo llevo como una verdad Que hice realidad Si no me amas, qué tal si lo acepto Pues como te quiero, yo resistiré Mas yo no me iré Mas yo no me iré Dibujaré un corazón partido en dos Fingiéndote que aún somos dos Igual que ayer y no me iré Encontraré una razón mintiéndome Igual que tú resistiré Fingiéndote que no me iré